¿Qué es el político de la presidencial? Cuando un político está en campaña, sobre todo cuando se trata la presidencial, hay un aspecto que tiene que ver con las credenciales de ese político, de dónde viene, quién es, cuáles son sus intenciones, y ahí casi siempre lo que se pinta, lo que se trabaja de cara a la opinión pública, es un cuento de hadas. David Collado no será la excepción. Tenemos que recordar que hace ya un mes y medio, él exteriorizó que él era el candidato genuino del partido para el 2028. Y ahí tenemos que aplicarle aquello de, dijo lo que no debe, pues le toca escuchar lo que no quiere. ¿Y qué es lo que no quiere? Bueno, lo que no quiere es aquello que él va a, no va a decir, aquello que él va a mantener como secreto, y es el origen de su candidatura presidencial. Que cuando usted sepa eso, tiene que cuestionarse qué tan legítimo es como ciudadano que David Collado sea una opción válida. Miren, y para que ustedes tengan una idea de esto, yo preferiría 20 veces votar por Leónel Fernández antes que votar por David Collado. Usted va a conocer ahora cuál es el origen de ese proyecto presidencial que se ha estado gestando desde al menos 10 años mal contado, siendo yo conservador. Cometemos el error muchas veces de ver el poder como ente monolítico. Me explico, si miramos hacia el PLD, asumimos que el comité político es homogéneo en cuanto a sus posturas de poder. Si miramos hacia la fuerza del pueblo, veríamos lo mismo. Asumimos al vuelo que simplemente todo está compactado en torno a Leónel Fernández. Pero incluso, si vamos hacia afuera, nos vamos a Estados Unidos y lo vemos equidistante, asumimos que es igual de cara a la política exterior, que sea demócrata o republicano, cuando en verdad tampoco es así. ¿Y por qué no lo es ni en ese ámbito ni en los otros señalados, por algo muy simple? La individualidad. Que se sobrepone a la conciencia de grupo, ya sea social o un grupo por un tema de linaje, en este caso una familia o un clan. ¿A qué viene todo esto? A que a la familia vicini nosotros cometemos el error de verla como un ente homogéneo y monolítico, en donde, guiados por una especie de regente, los hermanos hacen lo que dicte ese regente. Y al igual que en los otros grupos ya señalados, no es así. También en el seno mismo de la familia vicini hay divisiones. Así como las hay en el grupo corripio, en donde Manuel corripio entiende una cosa y Pepín corripio otra. Señores, la individualidad se sobrepone en la lógica del poder. Tenemos que recordar, por ejemplo, el debate de Charles Smith Wright y el politólogo Robert Dahl. Ambos entendían que existían élites, pero uno decía que había una única élite, mientras que el otro planteaba que existían diversas élites en Estados Unidos. Robert Dahl. Entonces, ¿por qué yo, por ejemplo, opto por pensar que hay varias élites? Por lo que acabo de explicar. La individualidad. Que de hecho, quienes hablan del fracaso del gobierno mundial o de la gobernanza mundial, precisamente a lo que apuntan es a que hay demasiada diferencia de criterio y que en un grupo cualquiera, pues, eso hace media. Es como un equipo de básquetbol. ¿Usted quiere un equipo que haga galas de una mayor cohesión que Golden State? No lo hay. Y aún así, Golden State tiene sus problemas. Draymond Green, Jordan Poole, por ejemplo. Draymond Green, Chris Paul ahora. Draymond Green, Kuminga. Aún el equipo de básquetbol más cohesionado, no se puede decir que están bailando todos al unísono. Ahí de la única cohesión que se puede hablar es la de Draymond Green, Stephen Curry y Klay Thompson. Después de ahí vamos a ver. Pero ocurre que hay otros equipos en la NBA que ni siquiera a ese nivel de cohesión pueden llegar. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que reitero, hay división en la familia Bichini, internamente. Fruto de esa división, a Juan Bichini siempre se le menospreció. Juan Bichini, los hermanos, que si el tío, etcétera, en fin, en el linaje completo, siempre menospreciaron a ese muchacho. Ese muchacho, por lo visto, fue haciendo un resentimiento. Y ese resentimiento fue lo que él utilizó como acervo, que convirtió en energía. La que utilizó para elaborar un plan maquiavélico, con el cual él daría un golpe de efecto en la mesa de la familia. ¿Y cuál era ese plan? Tener su propio presidente. Y es así como surge la figura de David Collado. David Collado somatiza la venganza del más resentido de los Bichini, Juan Bichini. Esa es la verdad. Ese es el origen de esa candidatura. Un problema íntimo en el vientre mismo de la familia Bichini. El muchacho, que siempre fue menospreciado, quiere demostrar ahora que él, al final del día, era el más brillante de todos. Y, ciertamente, si él logra hacer que David Collado salga presidente, pues vaya, se le va a dar, se va a sacar la loto. Porque no solo se convertirá en ente de respeto en su familia, sino que la familia tendrá que hablar con él. Pero no solo el resto de la familia Bichini. También tendrá que entenderse con él, con la estrella. A no ser que Manuel trate de volarlo y se entienda directamente con el presidente, en caso de David Collado, si logra hacerlo. Todo eso es posible. Ahora, la razón de ser de ese proyecto es ese conflicto psicoemocional de Juan Bichini. Y si usted me pregunta si tiene razón de ser, entonces, el hecho de que una persona llegue a ser presidente de un país por un conflicto familiar, que debió ser un conflicto que tenía que quedarse en el ámbito privado, la respuesta es un no categórico. Exponer ese conflicto es básicamente descalificar en el vuelo, o al vuelo, a David Collado como candidato presidencial. Fíjense que ese muchacho, todos los cargos que ha obtenido, los ha logrado por un asunto de consenso político, acuerdos tras bastidores. David Collado siempre llega a la escena. En el 2016 no la trabaja. Siempre llega, no la trabaja. Fue alcalde por un acuerdo de Danilo con la familia Bichini. Simple. Pero, en el año 2020, es nombrado ministro de turismo porque había que darle una cuota a la familia Bichini. Y así, antes de todo lo que él ha logrado, todas las posiciones importantes a nivel político, van precedidas de un acuerdo con Juan Bichini. Esa es la realidad. En consecuencia, a la hora de la verdad, eso le va a pasar fractura, porque él no es un líder orgánico, como lo es Danilo Medina, como lo es Gómez Mazara, que son personas que tienen, por ejemplo, en el caso de Gómez Mazara, tienen por lo menos 25 años interactuando con las bases del PRD-PRM. En el caso de Danilo, tiene más de 40 años interactuando con la base del partido. Bueno, ya que 50 años, porque él estaba en la fundación misma del PLD, que ya cumple 50 años. Pero conoce a los dirigentes de su partido y a los de la oposición también. Danilo, ese es un líder orgánico. Como David Collado las posiciones que obtiene, las ha obtenido a base de acuerdos, es evidente que no ha sido por apoyo. Y no ha sido por apoyo porque eso es lo que él menos tiene. No es un líder orgánico. Lo más inteligente que él puede hacer es pasarse estos cuatro años interactuando constantemente con las bases del PRD-PRM. Eso es lo más inteligente que puede hacer. Y que se olvide de cogerle cargos al gobierno, porque lo pueden quemar. Lo mismo que él quiere hacer con Carolina Mejía. Si comete el error, que no lo va a cometer, de repetir como alcaldesa. Pero en ese caso lo que vas a hacer es hacerla perder. Esa es la realidad, señores, del proyecto presidencial David Collado. Después de esto, quédale usted como se dice en el caso de que ese muchacho se presente, si usted entiende que aún así vale la pena votar por él. Ya es hora de ser millonario con el Agarra 4 del lote donde lo ponemos fácil. Atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del Agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario. Ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lote don tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Pero aquí hemos tenido tiroteo en la Cámara de Diputados por escoger quién es el presidente. Hemos tenido apagones de que han roto el sistema eléctrico para sabotear una asamblea y de ahí a la parte ya meramente de corrupción, de la famosa cogioca, de que no, para este presupuesto hay que sacarme algo a mí, que hay que sacarle a fulano y que leyes que se han aprobado pagándole a diputados y que luego de que ya se tiene el grupo de votos suficientes, hay diputados que han salido a coger hasta 10 mil pesos por el voto. Después de que ya consiguieron suficiente, que ya pagaron millones a cada diputado. Para los otros, los que ya sobraban, salían a buscar, damos que sea 10 mil para votar también, para que se apruebe por unanimidad. Son todo ese tipo de historia que hemos tenido aquí en la Cámara de Diputados y todo eso tiene su origen en que el votante no tiene idea de a quién está poniendo para que los represente. La participación en la política es la parte más importante de la democracia. Esa carencia de educación que tiene el dominicano de hace mucho tiempo es lo que lamentablemente tiene este sistema politiquero como está, con esta situación de cómo llegar a acomodar el lugar pero tú tienes que tener un cargo público. Es obligado para tú salir adelante, para tú poder tener esa abundancia económica y después quizá hacerlo mal hecho, hay muchísimos diputados o senadores que han sido, bueno ahora con el PRM hay unos que ya están presos por narcotráfico y están cantando allá en Estados Unidos, pero se supone que primero llegaron a ser representantes de un sector, de la población de la República Dominicana pero lo único que querían era llegar a tener un poder para poder aprovecharse y ya canalizar sus malos hábitos o sus malas prácticas para poder enriquecerse y entonces así vamos a estar jodidos toda la vida. Ahora, ustedes están idealizando al político de Singapur. No, yo no lo estoy idealizando pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Son honorables porque decidieron renunciar porque le pegaron cuernos a su esposa. No, bueno, no son honorables porque ya pusieron cuernos. No son honorables pero ante un cargo público por lo menos, por lo menos se dieron a la tarea de renunciar ante un cargo público. Mi hermano, no son honorables ya desde que son infieles ya no son honorables. no tenían otra opción que renunciar porque le dieron la oportunidad de que renunciaran lo primero y segundo, yo no creo que a nivel, o sea, que en Singapur se peguen menos cuernos que aquí en la República Dominicana. Eso no es así. No, pero tú no sabes. Sí, tú has vivido en Singapur. Yo no he vivido pero tuve una amiga que ella pegaba cuernos allá en Singapur. No, no, tuve una amiga y hablábamos sobre eso y que hay una imagen de Singapur de gente que es muy correcta y ella me estuvo diciendo ciertas cosas que ella vive en Hupur, en Hurom, que es una de las islas más famosas de Singapur. Está que Singapur se compone de varias... ¿Es dominicana ya? No, no, bueno, sí, ella es de origen y habla español perfectamente. Ella me dice que en cuanto a eso hay infidelidades son los más creativos y se ven obligados a ser los más creativos porque es algo, se juega mucho a la doble moral, es algo que es muy condenable a nivel social pero se hace, pero se hace de una forma, o sea, que tienen que ocultarlo como tú no te imaginas, ¿no? entonces se dan la teoría de que son muy creativos haciendo las cosas y me son unos cuentos que no lo quiero hacer aquí. Entonces eso y ahora leyendo esta noticia de estos diputados que tienen que renunciar, primero sabemos que tienen que renunciar porque las leyes ya son muy fuertes, ¿no? Si eso está prohibido, está prohibido, si no quieres renunciar, bueno, para la cárcel, pena máxima, así te matamos. Matar ir, ya. Entonces no es que voy a renunciar, no, es que ya me descubrieron, tengo que recoger, por favor, perdonen, y no va a pasar y me voy de aquí, es lo primero. Y segundo, sabrán ustedes todos los diputados y ministros que están en eso. Que no se la han descubierto. Que no se la han descubierto. Punto. Porque, vamos. Bueno, pero finalmente si están... En cuanto al sexo y al instinto animal, todos somos casi iguales. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí. Nadie... En todas partes del mundo hay gente infiel, gente que no respeta una relación, claro que la hay, pero en este caso estamos hablando de representantes, estamos hablando de diputados. Y que no en toda parte del mundo un diputado renuncia. Yo no había leído y le di mente en qué tiempo yo no había leído una noticia de estas. Bueno, el mérito sería para las autoridades que aplican la ley. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, finalmente. El cumplimiento. Estos son diputados y donde se aprueban las leyes de cualquier país, donde se aprueban las leyes del país en el que tú estés para poder organizar a la sociedad y que se pueda vivir en armonía es en la Cámara de Diputados. Hay un proceso, la Cámara de Diputados legisla, después se va a la Cámara de Senadores, bueno, hay un proceso para poder desarrollar las leyes y después aplicarlas. Eso es a lo que yo también iba ahora, porque aquí en la República Dominicana hay muchas leyes vírgenes, hay muchas leyes que no se han aplicado, que están ahí, que están en el librito y no se han aplicado. Son leyes vírgenes. Entonces, ¿qué tanto están dispuestos los diputados, los senadores, la gente que maneja el poder político a realmente aplicar tajantemente la ley? Porque para eso se supone que trabajaron, para eso se rompieron la cabeza, para eso hubo muchas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!